Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría hacer una comparación entre Alemania nazi y Ucrania de hoy. El gobierno totalitario no es el único parámetro del totalitarismo, porque el poder ilimitado también procede de un centro omnipresente. Y en el nuevo movimiento totalitario, esta fuerza directriz omnipresente se comunica por medio de la modificación de la conducta y el cambio de identidad, que son, digamos, los nodos dominantes del sistema. El terror psicológico que estamos viendo en Ucrania hoy en día no es la esencia, sino el signo de puntuación de lo que significa este nuevo totalitarismo. Y aunque puede sorprender a muchos, la Alemania nazi fue el precursor de un experimento de la psicología de masas. Ni que decir, tiene que los nazis representaban una minoría de la población de Alemania, incluso cuando estaban en el poder. Ahora, yo fui de los denominados nazis buenos o alemanes, nazis alemanes buenos que cooperaron con el terror de Hitler. ¿Cómo se consiguió tal cosa? Pues de la misma moda que hoy, todos los días se hace con nosotros mediante la difusión de información a través de los medios de comunicación de masas. Y el más universal de los medios de comunicación de masas en esa época era la radio. De hecho, los nazis, una vez que estuvieron instalados en el poder, ordenaron la fabricación y la distribución masiva de receptores baratos de radio para toda la población del país. Esto es lo que significa, en realidad, audiencia de masas. El mismo efecto psicológico que estamos viendo hoy en día con la propaganda ucraniana que les hace creer, literalmente, cualquier cosa a su población atónita, atontada y engañada. El concepto que subyace en dicho término es el mismo que hablaba Freud en Psicología de las Masas, en el que las personas que participan en el fenómeno de masas son susceptibles de ser sugestionadas, de perder la conciencia moral y, por lo tanto, de verse abrumadas por la experiencia de la masa. Así que los lavos cerebros lo llaman agresividad humana institucional, lo cual demuestra que las personas, nosotros, son animales llevados hacia la destrucción. Porque, según Freud, esos agresivos impulsos destructivos forman parte de la naturaleza animal del hombre. Según él, el propósito de la sociedad es regular y controlar, mediante diversas formas de coerción, los estallidos de esta bestialidad innata frente a la cual la mente humana se siente totalmente impotente. Y la idea principal de Freud es que las masas puedan organizarse en torno a estímulos de las emociones. Y el estímulo más poderoso es el que va dirigido al inconsciente y que tiene el poder de dominar y apartar a un lado la razón. Las masas nunca han tenido sed de la verdad, escribe Freud, refiriéndose a las masas de mente primaria que se mueven en función de las necesidades alimentarias, exigen ilusiones y no saben prescindir de ellas. Constantemente dan prioridad a lo irreal sobre lo real, están influidas por la falsa o casi con la misma intensidad que por lo verdadero. Y tienen una evidente tendencia a no distinguir entre ambas cosas. Todo esto decía Freud. Freud, en su, repito, su libro, Famosa Psicología de las Masas, afirmó que las inhibiciones y actitudes morales de un individuo pueden desaparecer cuando forman parte de una masa. Freud afirmó además que, en dichas circunstancias, con la razón dominada por la emoción y sin posibilidad ni voluntad de buscar la verdad, la persona que forma parte de una masa pierde su conciencia moral o lo que Freud denomina su ideal del ego. Y para Freud, esto es necesariamente malo, ya que la conciencia moral o el superego hace que el hombre reprima contra la natura sus instintos animales elementales. Y afirma que esa represión produce neurosis inmersa. En una muchedumbre organizada alrededor de emociones, el individuo mostrará su tendencia a dejarse llevarse, según Freud, a liberarse de todas las inhibiciones morales y también sociales y aislado, puede que sea un individuo cultivado, pero como parte de esta masa es un bárbaro, es decir, una criatura que actúa por instinto. Así pues, la clave de lavado del cerebro colectivo, que sea en Alemania nazi o en Ucrania nazi de hoy, consiste en crear un entorno organizado y controlado donde sea posible aplicar estrés y tensión a fin de destruir el juicio moralmente informado y así lograr que la persona sea más susceptible a la sugestión. Lo que hay que señalar aquí es que al ser parte de las masas, las personas reaccionan a la situación en función de una serie de puntos de referencia emocionales, de hecho sin pensar. Y en el caso de Alemania nazi, en millones de hogares se oía por la radio la voz de un solo hombre, Adolf Hitler, el hecho de que toda Alemania estuviera oyendo su voz al mismo tiempo, pues daba muchísimo más fuerza al mensaje y el oyente, al formar parte de una experiencia colectiva, lo absorbía literalmente como un conjunto de puntos de referencia emocionados y no reaccionales. Y los discursos de Hitler se encuentran en los, digamos, primeros acontecimientos de masas de la historia y estaban orquestados con tanto cuidado como cualquier evento de la historia moderna. Y así que los slavocerebros prestaron muchísima atención a las técnicas de propaganda nazi, las incorporaron de buen gana en sus investigaciones, porque el objetivo de este proyecto consistía en programar una cultura de masas como forma de control social extensivo que fuera degradando poco a poco a sus consumidores. Y hoy en día, repito, lo estamos viendo a gran efecto en Ucrania con los discursos diarios de Omnipresente Zelensky. Y así que los slavocerebros llegaron a la conclusión de que los hechos divulgados por los medios de comunicación de masas habían conseguido que la gente dejase de creer en la realidad y estuviera dispuesto a aceptar sin espíritu crítico lo que se digiere, información que, bueno, de haberla oído en otro contexto, con toda probabilidad habrán rechazado. Y ahora, volvamos a pensar en la época actual. ¿No le parecen demenciales algunas de las cosas que nos han dicho los que nos gobiernan? O sea, armas de destrucción masiva en Irak, que unos mulas iranís han lanzado amenazas contra la seguridad de Estados Unidos, que el dirigente libio, Manuel al-Gadafi, da viagra a sus soldados para que violan a las mujeres que están tomando parte en la rebelión, o que lo último, los soldados rusos están violando hasta los animales ucranianos en el zoo y comiendo las cabezas de los bebés ucranianos recién nacidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Berlheim, un neofrudiano, publicó un análisis psicológico del periodo nazi a petición de la red de estos lavacerebros asociados con el Instituto Tavistock, Berlheim explica que en una situación de incertidumbre y terror extremo, la persona o personas o la sociedad se retrae hacia el Estado cada vez más infantil. Entonces, en dicho Estado, los prisioneros de los campos de concentración nazis llegaron incluso a imitar las actitudes y los mañanismos de sus ofresores, los guardias de la SS. Y hoy en día, la vida en Ucrania refleja la desintegración psicológica que estaba teniendo lugar dentro de la sociedad. O sea, los ciudadanos ucranianos están volviéndose cada vez más infantiles, menos capaces de actuar como adultos, razonables, pensantes. Y fíjense el paralelismo con Alemania y Italiana. O sea, el buen Alemán tenía que ser invisible y también mudo. Una cosa es comportarse como un niño, porque si es un niño y otra cosa muy distinta es ser adulto y obligarse a uno mismo a asumir una conducta infantil. No era solo la coerción de los demás para que uno se volviera impotente, independiente, sino también una cuestión de doble personalidad. La ansiedad que sufrió el hombre, su deseo de proteger la vida, le obligaba a renunciar a lo que, bueno, en última instancia, era su principal posibilidad de sobrevivir. O sea, la capacidad para reaccionar y tomar decisiones apropiadas. Pero al renunciar a esto, dejaba de ser un hombre y se convertía en un niño. Y sabía que para sobrevivir debía decidir actuar, pero no actuaba precisamente para sobrevivir. Este conflicto lo abrumaba de tal manera que, bueno, terminaba perdiendo absolutamente el respeto por sí mismo, los sentimientos de independencia. Y al final el experimento nazi fracasó, igual que el experimento ucraniano va a fracasar. Los propios nazis, que son un grupo de psicópatas gnósticos, tuvieron que destruirlos las mismas fuerzas que habían subido al poder. Lo mismo va a pasar con los gnósticos nazis ucranianos. Entonces merece la pena repetir a este punto, que el partido nazi, igual que los psicópatas ucranazis de hoy, no era un partido político, tal como lo entendemos en general, sino una secta. Y la apropiación de lo oculto por parte de los nazis fue un peculiar conglomerado de astrología, franco-masonería, racismo basado en ocultismo, folcló popular de Europa, si estamos hablando de los cátaros, santo grial, los caballeros templarios, las leyendas artúricas, etcétera, etcétera. O sea, fuerzas siniestras que operan en contra de la humanidad. Y descarar las fantasías de lo oculto que se convirtieron en políticas del gobierno y dieron lugar al apóstol y también a la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que después murieron varios millones de inocentes a causa de esta retorcida ritórica. El sueño es la mayor tragedia del siglo XX, pero los autores insistieron que por debajo de la superficie del Tercer Reich había algo, una fuerza casi siniestra que durante un tiempo había conseguido salir a la luz gracias a los magos nazis de la SS, el fenómeno de coincidencia o lo que Carl Jung denomina sincronicidad. Y cuando todo terminó, quienes impusieron este horror al mundo, intentaron valiéndose de los medios de comunicación, de masas, echaron a sus víctimas la culpa de los crímenes cometidos. Y a los alemanes, a quienes los nazis, a través de la oligarquía, habían torturado, lavado el cerebro en masa, se los acusó de ser los culpables colectivamente de todo lo ocurrido. Y al resultado de esto, se sentó en el banquilo a la nación entera y se la juzgó por criminal, violadora y asesina en masa. Y mientras a nosotros nos dijeron que aquello no debía volver a suceder nunca más, los lavacerebros ya estaban, por aquel entonces, en 44 y 45, trabajando en secreto en una herramienta nueva y muchísimo más potente del lavado del cerebro, o sea, la televisión, que iba a ayudarlos a organizar su superestado fascista sin la necesidad de una superestructura nazi que había dejado de ser socialmente aceptable. Pero claro, ¿cuántas personas entienden esto en realidad? ¿Cuántas personas se percatan de que la percepción de la realidad que tiene la mayoría, sobre todo en el terreno de la política, no es suya? Porque está latinamente manipulada e impuesta por los hombres detrás del telón y la mayoría de la gente, bueno, no lo sabe y seguramente en ello tiene mucho que ver el concepto del lavado del cerebro. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio, en el nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Bueno, de hecho, hasta dentro de dos semanas porque este es el último episodio de este año. Gracias. Y hasta ya el año 2023.